La Guardia Civil ha detenido a tres personas por fingir un secuestro en Alicante. Uno de los detenidos era la supuesta víctima que habría organizado la trama para pagar deudas de droga. Los supuestos secuestradores habían llamado al tío del otro detenido pidiendo 5.000 euros a cambio de no matarle. El tío había puesto en conocimiento de la Guardia Civil estas llamadas y acordó, siguiendo las instrucciones de los agentes, un punto de entrega del dinero. Fue en ese momento cuando los supuestos secuestradores y el supuesto secuestrado fueron detenidos. Esta no era la primera vez que lo hacía. Hace un mes sus familiares ya pagaron 1.200 euros.